La mujer, por ella vivimos, de ella nacimos, de ella nos enamoramos, por ella trabajamos. Roberto Sandoval tiene muy especial cariño y aprecio a la mujer. Hice una reunión con toda la gente y les dije, oigan, hay muchas mujeres madres solteras que no tienen oportunidad de comer, de pañales, de pagar una renta, de estudiar, no sé, de muchas cosas, de sus uniformes de los niños. ¿Qué les parece si donamos el 25 al 30% de nuestro gran sueldo como funcionarios y de nuestro sueldo, no de apoyo de gobierno ni presupuestos de gobierno que no lo hay? Damos capacitación y 500 pesos mensuales a las madres solteras que no tienen trabajo, mientras consiguen trabajo. Y formé el apoyo rosa para las madres solteras que menos tienen, para la mujer, porque hay que honrarla, amarlas, quererlas, pero también apoyarlas. Y Roberto Sandoval ha apoyado a las mujeres, no nada más con el apoyo rosa. 500 pesos mensuales de nuestro sueldo a 3 mil madres solteras en Tepic, mes por mes. 500 pesos mensuales de nuestro sueldo. 400 pesos mensuales de nuestro sueldo. pound grande sentimientos mensuales. Gracias por ver el video.